¡Suscríbete al canal! Cari es la psicóloga Esto es una angustia más profunda que está florando en forma de fobia Para Cari no rompamos las pelotas Lala es re Susana En teorías Encontraron dibujos de los ovnis en las pelámias Vicky es muy Vicky Tiene unas gotitas de jugo de limón aceite de oliva y cerveza Además de la salsa, nos une un sueño 15 días en un lugar como este ¡Miren lo que es esta ¡A la Cuba no paramos! Hasta la victoria siempre Pero estamos lejos Muy lejos 1799 Hagamos, es un tocazo de guita ¡Auxilio! ¡Sáquenos de acá! ¡No queremos ir a Cuba! Lo que tenemos que hacer es obsesionarnos Conseguir plata, plata, plata Pero el año que viene Estamos ahí Me voy a bailar todas las noches Me voy a acostar con un negro Y un tano mínimo ¡Sexacular! Nos tenemos que tomar todo el sol Tenemos que quedar mulatas Tengo una idea El premio del concurso son 5 mil dólares Tenemos que ganar Cilson Lala pone música que vamos a bajar los churros He pasado mil veces por esto Y no pierdo el contorón Me sienten como Si se estuvieran cocinando He perdido experiencia y control